Se desarrolló con bastante frío, los chicos han asistido lo mismo. Agradecer también a todos los que nos han colaborado, así como la Iglesia Nube de Gloria, que han participado con la Trafi, 25 chicos con su respectivo remera, con distintos mensajes. Agradecer también a los móviles policiales que nos han acompañado, a los bici policías, para los que por ahí no entienden, los bici policías que también han hecho la cobertura de seguridad, también para los chicos, a la Municipalidad de Güemes, de Internet de Bien Segura, con un camión, con un colectivo para trasladar a los niños, con golosina, con sangre. Bueno, desde ya a todos los que nos han acompañado también a ese grupo solidario, también que se juntó también para acompañarnos también la bicicleta. Ha sido una jornada muy linda, donde todos los instructores del Valle de Sianca han trabajado con los chicos y bueno, como decimos nosotros, llevando esa vivencia para todos los niños con un mensaje, por ejemplo, como Viva la Patria. Lo que se ha visto mucho es que los chicos han traído un mensaje, no fumar. Los chicos se han abocado a ese mensaje, no fumar porque es perjudicial para la salud. Nos ha sorprendido porque ha sido el mensaje que más se ha transmitido en ese día. ¿Cuántos chicos aproximadamente? Bueno, hemos terminado en la localidad de Camposanto con 250 niños, también con la presencia del Polipato que se hizo presente en el lugar para todos los chicos. Agradecer al Intendente del Bordo, al señor Cuenca, también al personal de la municipalidad que nos han recibido con arroz con leche, agua mineral y también han colaborado también con escenario, con sonido. Así que muy agradecido también al Intendente del Bordo. Bueno, Sargento Reyes, colaborando siempre con Quinate, era su subordinado, pero ahora ya están igual, ¿no? Sí, ya me alcanzó, ya mi compañero. Pero bueno, tuve la suerte y bueno, que se ha nivelado todo en la Policía de la Provincia en temas de jerarquía. Es lo que me alegra de él y bueno, también me alegra de que la bicicleteada, que bueno, yo no pude participar este año porque estoy lesionado, ya nos jubilamos, ya empezamos a tener problemitas en las rodillas, a uno le viene un poco al recuerdo de lo que uno vivió y lo importante es que esto sigue, sea lo que uno dejó porque esto, tanto mi compañero como en ese entonces Cabo Zambrano, que nos reunimos para hacer esta bicicleteada, ya llevamos creo que ocho años ya, nueve años, noveno año y sigue vigente y eso es lo importante. Lo importante es los valores que siguen inculcando los chicos, a pesar de que ya no es como antes el tema de las instrucciones y todo eso, porque hoy a mí ya ha pasado eso, pero bueno, mi compañero sigue al pie la letra de todo lo que él pudo aprender de mí y lo que yo también aprendí de él, porque es así y bueno, lo importante es que seguimos con ese valor que es el patriotismo, que ya se está perdiendo Tapia porque es así. Yo estuve el otro día en la fiesta del barrio Santa Teresita cuando estaba cantando el himno y me da pena, te digo, me da pena ver que gente grande no se saca ni la gorra, los chicos saltan, gritan, entonces yo creo que pasa por lo padre, el de inculcarle al chico ese valor del patriotismo porque hay que pensar y remontarse a la historia de ver lo que ha sufrido esa gente para que nosotros hoy podamos estar acá parados, gozando de la libertad que tanto ellos anhelaban y que gracias a Dios las tenemos. Y bueno, espero que los padres ahunden mucho en ese detalle que es del patriotismo y que le pongamos a inculcar a nuestros hijos el valor, ese sentimiento que tenemos que tener hacia nuestra patria y también hacia el himno nacional, la escarapela, el escudo, algo de que no nos podemos, no nos tenemos que olvidar. Así que bueno, eso le llamo la reflexión a los padres, ¿no es cierto? Porque sí, en la escuela sí se le enseña. El tema es que nosotros los papás en la casa también tenemos que inculcarle ese respeto hacia quienes lucharon por nuestra libertad.